¡Libertad! 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 Verlos a cada uno de ustedes aquí hoy, cada uno de ustedes nos conmueve y compromete aún más. Aquí hay ciudadanos de distintas partes de Venezuela, coordinadores en las parroquias, en las comunidades, de distintos estados, líderes sociales, aquí están los padres de venezolanos que han sido asesinados en la lucha por la libertad y este es un testimonio a cada uno de los venezolanos aquí y afuera del país, que tenemos un solo destino y que nada nos saca de esa ruta, que es la libertad de Venezuela. Así que, gracias. Gracias por su vida y gracias por estar aquí hoy. Confieso que la emoción es muy, muy grande. Es para mí un motivo además de enorme orgullo, así como una gran responsabilidad, dirigirle unas palabras a todos nuestros miembros en una ocasión tan especial como es el décimo aniversario de 20 Venezuela. Cuando veo a cada uno de ustedes, revivo un largo recorrido. Ha sido un camino duro, empinado, a veces al borde del abismo, pero por eso mismo retador y apasionante. Vaya tiempos, pruebas y desafíos que la fortuna nos ha deparado a esta generación de venezolanos. En los momentos más difíciles, me digo a mí misma que esta lucha nos ha ido preparando para la más grande y la más noble tarea que puede realizar un ciudadano. La reconstrucción desde el surgimiento de su país. Porque son pocas las ocasiones en la historia moderna en que a una sociedad le corresponde el desafío histórico e ineludible de volver a sentar las bases de una república frente a la tierra arrasada. Hemos experimentado la consciente y sistemática destrucción de las instituciones democráticas, del aparato productivo, de nuestra infraestructura, de nuestra historia y de nuestros propios vínculos comunitarios y familiares. Porque tengámoslo muy presente. El ataque a la familia ha sido premeditado y demoledor. Este es el tamaño del desafío que tenemos por delante. Avanzar juntos en el fortalecimiento de los pilares republicanos, éticos y liberales de la nación que está emergiendo, vigorosa y orgullosa. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo bien. Atravesamos tiempos inciertos y muy difíciles, es verdad. Como también es verdad que hay razones y emociones profundas para tener esperanza. Por eso, este es el momento en el cual tenemos que ser más firmes y más claros para mantener el rumbo hacia una Venezuela de libertad. ¿Saben cuál es mi gran esperanza? Que ya se ha convertido en convicción. Que los venezolanos aprendimos una gran lección. El socialismo es un fracaso. A pesar de todos los esfuerzos que el régimen hace por ocultarlo y de toda la plata que han robado y malgastado, ya hemos plantado la semilla del cambio profundo e irreversible. Por mucho que le pese a quienes le salen ronchas cuando escuchan la palabra libertad, hemos llegado a un punto sin retorno. Porque a estas alturas todos en Venezuela saben que el socialismo fracasó. Por eso, ni siquiera el chavismo se atreve hoy a hablar de socialismo. Por eso ahora, los socialistas de todos los colores se hacen pasar por liberales. Los que destruyeron el país pretenden hacer creer que están cambiando, pero no engañan a nadie. Sabemos que ese cambio es para que nada cambie. Todos sabemos que el derroche de unos pocos no te hace libre. Que quien no puede decir lo que piensa vive como un esclavo. Que no eres libre si cualquiera te puede quitar lo tuyo o si te pasean por un carrusel de elecciones en las que tú no eliges porque solo quedan quienes pasan por el filtro y satisfacen los intereses de una tiranía mafiosa y corrupta. Algunos políticos opositores, que no son políticos ni opositores, pretenden convencer a la sociedad de que se pueden obtener los resultados de la libertad sin ser libres. Impúdicamente plantean la convivencia con el régimen y pretenden convocar a la sociedad a claudicar porque ellos ya han claudicado. Estamos frente a una extraña clase política a la que se les recompensa para que fracase y que además construya su política para que otros no tengan éxito. Son unos perdedores radicales que jamás han apostado a ganar, sino que todos perdamos. Esa vergonzosa operación política, económica, comunicacional y jurídica no engaña a nadie, insisto. Por más que quieran tapar la realidad con esa costra de opulencia, con esa danza de enero mal habido. La realidad es la realidad y es muy doloroso ver lo que viví, siente la sociedad venezolana. Miren, hace unos días hablé con Coromoto Alvarado, la conocí. Y es más, anoche volvimos a conversar muy largo hasta tarde. Ella es ingeniera, como yo. Tiene mi edad. Nació en Propatria. Tiene dos hijos. Se graduó en la central. Ingeniero civil. Y había hecho una carrera de esa gente que sale de abajo, una clase media trabajadora que la llenaba de esperanza. Hasta que no pudo más. Frente a la devastación de este régimen que incluso le hizo quebrar su negocio, allá es la Candelaria. Y decidió irse. Decidió irse para salvar a su familia y mantener a su familia. El recorrido de Coromoto a pie por el paso del Darién en la selva de Panamá es uno de los testimonios más espeluznantes que yo he escuchado en toda mi vida. Anoche me decía que ella había jurado no volverlo a contar. Y por qué íbamos a estar aquí hoy con ustedes me lo volvió a relatar. En Yanto. Esto es lo que están viviendo mujeres venezolanas y de otras nacionalidades, pero las nuestras huyen. Por eso cuando la oigo a ella que finalmente llegó, está en Estados Unidos en septiembre del año pasado, logró pasar, me dijo mi labor es ahora que el mundo sepa el horror que vivimos en Venezuela y que en Venezuela nada se arregló. Y por ella estamos aquí y por los millones de venezolanos que jamás, jamás nos vamos a rendir como el testimonio de Coromoto. Venezuela no hay libertad sin Estado de Derecho, sin justicia, sin ley. Es más, no hay libertad en socialismo. Esto es lo que es. El socialismo no es la forma más organizada, no es solo la forma más organizada de robo masivo que se haya inventado. Es además el modo más rápido para entregarle un país entero a las mafias. Y nosotros conocemos esta historia. Primero, los socialistas llegan al poder y arrancan a recorrer el país al grito de expropiese. Te miente cuando te dicen que las cosas que eran de unos pocos ahora son de todos, aunque algunos le creen. Acto seguido, el socialismo va destruyendo todo lo expropiado. Invaden las tierras, se comen el ganado, destruyen las viviendas, arruinan las siembras, venden las instalaciones industriales como chatarra, se reparten lo que no es de ellos. No se salva nadie. Y años después, cuando ya nada funciona, cuando el país está en la ruina y ya nadie los quiere, entonces los socialistas ahora te dicen que ya no son tan socialistas, ya van a privatizar lo que antes expropiaron. Pero privatizar entre quienes es entre ellos mismos porque son una mafia que en su naturaleza criminal te extorsiona y matraquea como le da la gana. En definitiva, expropiar es robar. robar. Porque es así. Es así. Mi querido venezolano, como el fruto del trabajo honrado, termina en el bolsillo de un mafioso tras un ciclo de miseria y destrucción. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace un mafioso para que le permitas seguir siendo un mafioso? Pues intenta, a través de la extorsión y la amenaza, hacerte socio minoritario de sus negocios sucios. ¿Alguien duda de que esto es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos? ¿Alguien duda de que el problema de nuestro país en este momento es que los mafiosos están comprando a medio mundo, incluidos nuevos y viejos partidos políticos? A los ciudadanos honorables que forman parte de estas organizaciones políticas y de todas las organizaciones sociales. Yo los invito a desmarcarse y a encontrarnos en esta lucha común. Una estrategia de la mafia criminal es vaciar de contenido las causas legítimas de lucha. Por eso se habla mucho de la necesidad de buscar la unidad y la reconciliación nacional. Pero ¿saben qué? La verdad es que este país ya está claro, unido y reconciliado en un alelo común de libertad, de justicia y de honestidad. Quienes están fuera de la unidad son quienes se las arreglan entre ellos y se pagan y se dan el vuelto y actúan de espaldas a la genuina libertad del ciudadano. Precisamente por eso esas mismas mafias intentan infiltrar a los movimientos ciudadanos para luego implotarlos y hacerlos fracasar. Yo, conocemos sus modos criminales. Nosotros sí creemos en la unidad. En una unidad cuyo propósito es la libertad de Venezuela y en una unidad sin mafias. viéndonos aquí a todos yo le digo ¿por qué existe Vente Venezuela? ¿por qué existe Vente Venezuela? Vente existe por ti, por ti, como persona, como individuo, como ciudadano que está amarrada, amarrado a esta tierra a la que considera su hogar. Porque el país está mejor cuando un ciudadano está bien. Vente existe para proteger a tu familia porque nuestras familias son el centro, el núcleo de la sociedad y luchamos para que permanezcan juntas otra vez. para que se puedan volver a sentar un día en la mesa, en la noche, todos los días a echarse los cuentos y poder abrazarnos en persona y no a través de un celular. Vente existe para que te sientas seguro y puedas recorrer tu país de punta a punta, de paria a rubio a la hora que te dé la gana. Tú, tus propiedades, el fruto de tu esfuerzo, tus planes que son tuyos y nadie te los puede robar. Un país con una seguridad ciudadana que garantice su bienestar en lugar de ser una amenaza. Vente existe para que puedas decidir cómo vives tu vida, dónde educas a tus hijos porque el Estado te da becas y cupones pero tú decides a qué escuela va, pública o privada, para que tú decidas cómo te alimentas y nunca más la comida de la familia sea un mecanismo de chantaje para hacerte bajar la cabeza. Vente existe para que la ley sea para protegerte y no para explotarte y que la ley sea una sola para todo el mundo sin privilegios para los mafiosos enchufados. Vente existe para que seas próspero, para que puedas superarte y generar riqueza gracias a tu trabajo, a tu talento y a todas las oportunidades que tienes para hacer lo que te propongas en tu vida. Vente existe para mostrar con orgullo aquí y alrededor del mundo que el venezolano es gente decente, emprendedora, innovadora, activa, cultural y espiritualmente. Existe para mover esa energía creadora que tenemos cada uno dentro de nosotros porque además tenemos una tierra que tiene recursos enormes, una posición geográfica invidiable para que Venezuela sea el mejor país para invertir, para ahorrar y para vivir. Pero lo más importante porque tenemos las ganas. Vente existe para que surja por lo que tú vales, por tu mérito, por tu esfuerzo y no porque tengas un contacto. Vente existe para que la solidaridad nos abrace a todos los venezolanos porque nos duele el dolor del hermano, del vecino y del bebé que no conocemos en cualquier rincón de Venezuela. Vente existe para armar redes de apoyo donde nos acompañamos y ayudamos en los problemas y nos juntamos para celebrar los logros como estamos aquí hoy celebrando los 10 años de Vente de Venezuela. Venezuela es el hogar de todos y de esos hijos que regresan a su hogar y de las familias que se reencuentran y abrazan después de tantos años. Vente también existe para hacer la labor pedagógica con todas las lecciones aprendidas y existe para transformar a Venezuela desde el poder con el aprendizaje acumulado y aportar todo con el talento de cada uno de ustedes a esta tierra que nos vio nacer. Yo sé que esto que hoy les digo puede sonarle lejano a algunos ¿verdad? Incluso algunos pueden pensar que esto es imposible. Yo sé que cuando hemos recibido mil golpes nos cuesta creer que esta es una Venezuela posible y que lo vamos a lograr. Pero si alguien tiene dudas si alguien tiene dudas de que esto lo vamos a lograr yo les pido que veamos lo que ya está surgiendo en todo el país. Veamos abramos bien los ojos y miremos la realidad y observemos una maravilla una reacción poderosa silenciosa esperanzadora frente al abandono y al fracaso del Estado. Una respuesta aleccionadora de dignidad frente a este sistema maligno. La gente se está organizando para resolver por sí misma y en cooperación genuina espontánea sin planificación central sin órganos rectores y está encontrando soluciones a sus problemas desde la seguridad hasta el agua y la educación de sus hijos. recurre a la dinámica virtuosa del mercado y a las redes comunitarias también virtuosas. Miremos bien esta forma inspiradora de resistencia, creatividad y ejercicio de soberanía individual que se ha sembrado muy profundo. Miremos bien porque allí con seguridad están creciendo esas ramas que cobijarán a la Venezuela forjadora de libertad. La realidad se construye con convicción, perseverancia, trabajo duro, inteligencia, disciplina y organización y para eso, para hacer esto realidad es que quienes estamos aquí hoy reunidos y muchísimos miles de otros más fundamos Mente Venezuela. y nosotros conocemos esta historia y nos la hemos contado muchas veces. ¿Verdad, José Ricardo? La historia de 20 es la historia de un grupo de venezolanos honrados que teniendo muy claro el valor de la libertad y ante la pretensión autoritaria de arrebatárnosla dimos un paso al frente para trabajar unidos en defensa de nuestra libertad, de nuestra familia y de nuestro país. Es verdad, es cierto que muchos venezolanos no venimos inicialmente de la política. Debo reconocer que incluso la veíamos con recelo o hasta con desprecio. Perdón, dura. Muchos estábamos dedicados a nuestras profesiones, al trabajo comunitario, al trabajo social, a la producción, al emprendimiento, a la academia, a la docencia, pero sobre todo a nuestras familias. Y nos gustaba mucho lo que hacíamos. Y resulta que por estas razones nos llaman inexpertos, improvisados, idealistas, moralistas o románticos. se nos dice que no entendemos de la política real porque siempre hacemos énfasis en la ética, porque nos aferramos a nuestros principios, porque no soltamos la verdad. Quien en mente está y quien en mente sigue se distingue por sus convicciones y la pasión con que las defiende. sabemos que tolerar lo que está mal nos aparta del bien. Nos gustan las cosas claras, de hecho, siempre hemos pagado el precio de ser claros. Y no les quepa ninguna duda porque lo seguiremos haciendo. Nuestra libertad no está en venta ni nuestras conciencias conciencias se subastan ante ofertas electorales engañosas. Pero que nadie confunda fortaleza ética con debilidad política. Lo voy a repetir. Que nadie confunda fortaleza ética con debilidad política. Nosotros sabemos defendernos y sabemos defender a los venezolanos. Y les digo algo. Para nosotros no hay política sin ética y la ética en política es efectiva. Y el que crea que se la está comiendo porque le recibe plata a un testaferro que se prepare. Porque es el testaferro el que se lo está devorando a él. Y así hoy cumplimos diez años haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso Vente Venezuela es la casa de los venezolanos que amamos la libertad que deseamos luchar por ella convencido de que lo vamos a conquistar. Es un espacio seguro para cada ciudadano que desea encontrar un sitio seguro donde puede decir sin miedo lo que piensa. Es una red solidaria en la que todo el que quiera trabajar para ayudar a sus ciudadanos y a su país a ser libre encuentra los brazos abiertos. Y por todo esto el día de hoy nos toca reconocer el inmenso trabajo de cada uno de nuestros miembros durante una década recordando y valorando todo lo que hemos logrado construir. Porque este partido este partido lo hemos construido con el aporte de sus miembros y de muchos ciudadanos que han confiado en nosotros. por eso no le debemos favores a nadie solo nos debemos a los ciudadanos. Por eso rendimos hoy homenaje a cada venezolano que ha ayudado a levantar una estructura una cultura y una visión política que aspira a transformar y servir a Venezuela y de allí viene nuestra vocación de poder. A este tipo que hoy es un equipo que hoy tiene presencia en toda Venezuela y en 34 ciudades alrededor del mundo. Saben, este es un proyecto que nos trascenderá porque seguirá creciendo cuando ya ninguno de nosotros esté aquí. Que se asegurará de que estos duros aprendizajes de estos tiempos nunca se le olviden y se le enseñen bien a las generaciones que hoy no han nacido. Y que va a servir de brújula para que esta destrucción y este dolor que hemos sufrido nunca se vuelva a repetir en Venezuela. Vente, Vente es, un equipo de ciudadanos organizados que nos han parado de crecer e incorporar más gente en todo nuestro país. Vente es, estructuras comunitarias organizadas en colegios ciudadanos. ¿Verdad, Juan? Vente es, hermosas casas azules donde se reúnen las bases de un partido aguerrido, comprometido, cercano, dentro de la gente. Vente es, Vente Mundo, una red para la organización de la diáspora venezolana. Vente es una escuela de ciudadanía y de formación de líderes políticos en las ideas de vanguardia, las que sí funcionan para resolver los problemas de la gente. Al fortalecer conciencia y ciudadanía, aceptamos las bases para siempre de una república liberal y democrática. Vente es formación de valores para dar la pelea en el mundo de las ideas y Vente es el Instituto Libre de Desarrollo, desde donde difundimos el pensamiento liberal. Vente es una alianza de cooperación con la sociedad civil a través de los equipos de asociaciones ciudadanas y gestión pública de nuestros círculos de conocimiento y consejos de gestión, porque es desde ahí donde incorporamos a los ciudadanos en el diseño de nuestra propuesta de país. Vente es comunicaciones confiables, modernas, en un país censurado y perseguido. Vente es un referente dentro y fuera de Venezuela por lo de mostrar de verdad ocurre aquí y con lo que le pasa a los venezolanos que han tenido que dejar nuestro país en cualquier lugar del mundo. Vente es poco planificación en la meta, sin improvisaciones, con excelencia, sin importar lo compleja que puede ser nuestra situación. Y Vente es nuestra juventud, Carlos. Todos los muchachos estamos de 20 jóvenes. Miren, este es un nicho tan hermoso de líderes formados en las más complejas circunstancias, aguerridos y dispuestos a defender sus ideas en las circunstancias complejas, amenazantes. ¿Y saben qué? Que asumen con orgullo la responsabilidad de ser políticos. Vente es también un plan de gobierno para transformar a Venezuela. Un plan tangible, real y posible, construido con la colaboración de miles de venezolanos desde sus comunidades y con gente que tiene experiencias y que son los mejores especialistas en cada área. Es un plan de gestión pública de vanguardia. Venezuela Tierra de Gracia es el primer proyecto liberal de desarrollo que se ha elaborado en nuestro país en su historia. Y claro, este es el aliado también de los liberales del mundo. El internacional liberal, de RELIAL, de fundaciones y partidos liberales. El 2022, el 2022, es el año de la conquista de nuestros primeros 10 años. Así que, ¡brave, Vente! ¡Bravo! 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 Y porque entendemos la política desde el servidor público, este logro que estamos celebrando aquí hoy lo vamos a celebrar reconociendo a los venezolanos. Vamos a reconocer a millones de venezolanos que no han dejado de luchar, que no han dejado de aportar soluciones, ideas, pasos, mensajes, acciones para la libertad, para que recuperemos la democracia y también para ayudarnos unos a otros en unas circunstancias tan difíciles. Y estos 10 años se los ofrecemos a cada uno de estos venezolanos. Y por eso queremos anunciar hoy que en el marco de nuestro décimo aniversario daremos el reconocimiento, orgullo venezolano a mil venezolanos e instituciones destacadas en distintos ámbitos que han hecho cosas grandes por Venezuela. Así parezcan cosas pequeñitas. queremos reconocer eso, el orgullo venezolano y decírselo a cada uno de estos ciudadanos y conciudadanos que Venezuela se sienta profundamente orgullosa de ello. Y con este partido, con esta gran organización que hemos ido construyendo con pasión y convicción durante 10 años, afrontamos y afrontaremos todos los retos que la política nos impone en estos momentos. En el presente inmediato, estos retos tienen que ver fundamentalmente con la enorme miseria que vive la mayoría de la sociedad venezolana. Todo ello consecuencia de vivir sin libertad y saqueados por un sistema depredador. Y en segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de escoger y desarrollar nuestros medios de lucha para la recuperación de esta libertad. En este sentido, hablando de los tiempos que vivimos, ¿qué podemos decir de los recurrentes diálogos con el chavismo? Pues decimos que si no se negocia desde una posición de fuerza, la negociación terminará convirtiéndose en rendición. Y los verdaderos demócratas jamás, jamás nos rendiremos en esta lucha. Jamás. aceptaremos los términos de un acuerdo negociado que sean en las condiciones que quiere el régimen tiránico. Por eso, es inspirativo constituirnos en una fuerza verdaderamente capaz de plantear unos términos satisfactorios para la gente que quiere libertad, justicia y prosperidad. 20 es un partido político que aspira al poder. Queremos llegar al poder porque sólo así podremos contribuir a la transformación de Venezuela y contribuir a la felicidad de los venezolanos. Nuestro propósito no es simular que competimos por el poder, sino luchar por ganarnos día a día, pulso a pulso, la confianza y el respaldo de cada venezolano para que ellos nos elijan y para que el mundo nos acompañe. Muchos venezolanos sienten hoy un grave conflicto de conciencia. A todos nos lo dicen permanentemente. ¿Tiene sentido participar en elecciones controladas por este régimen socialista y mafioso? Lo principal para responder esta pregunta es distinguir claramente cuáles son los medios o las vías para llegar a este fin. Para esto creo que es importante respondernos a estas preguntas. ¿Son las elecciones en las actuales condiciones un medio pragmático para alcanzar la democracia, la libertad y un cambio de régimen en Venezuela o son un fin en sí mismo para legitimar al régimen y para enriquecer colaboracionistas? ¿Se puede negociar con el régimen el desmontaje del fraude sistémico sin que exista separación de poderes? ¿Se puede ejercer el voto libre y democráticamente con gran parte del país ocupado por grupos irregulares, carteles y bandas criminales? ¿Es posible hablar de soberanía popular cuando se le niega el derecho a ejercer el voto a una cuarta parte de la población venezolana que está fuera del país? ¿Qué es lo indispensable que se requiere para competir en este contexto? Cada una de estas preguntas debe ser objeto de un debate leal y de un análisis cuidadoso dentro de nuestro país y en todo el país, dentro de nuestro partido y en todo el país. El año 2022, aparte de ser para nosotros el año de nuestro décimo aniversario, se nos presenta también necesariamente como un año de consolidación y de revisión general de nuestras premisas y métodos de acción. Es un año para relanzar nuestras tesis políticas y alistarnos para todos los medios de lucha que sea necesario desarrollar. Todos. y allí nos van a encontrar. Escúchenme bien. Nosotros, los ciudadanos, no somos borregos de un régimen opresor que se quiere quedar en el poder para siempre. Ni tampoco de una oposición que se conforma con migajas. No, señor. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho y tenemos la obligación de construir una vía alterna que nos conduzca a la libertad. Necesitamos una dirección política alineada con los sentimientos e intereses del país, de decidir a convencer a los actores internos y externos que para resolver los gravísimos temas de nuestro país estamos obligados a desalojar al régimen del poder y fortalecer la ruta a la democracia. que no quede duda que no quede duda mientras exista un venezolano dentro o fuera del país dispuesto a no rendirse la lucha contra la tiranía que opera y que oprime a Venezuela y desestabiliza el continente sigue viva y activa y mucho más cuando somos millones quienes a pesar de tantas dificultades no hemos claudicado ni vamos a claudicar porque nos acompaña el derecho el derecho legítimo de defendernos de quienes nos oprimen nuestro partido es el medio que nos hemos dado para recuperar la libertad de Venezuela tenemos un gigantesco trabajo que hacer y grandes metas por alcanzar las circunstancias son difíciles los retos son enormes la tarea es noble y apasionante sigamos recorriendo juntos este camino ya que nada puede valer más la pena que honrar a nuestros mayores y darles una patria libre a nuestros hijos este mensaje es para todos los venezolanos todos los venezolanos de bien los que están aquí en nuestro país y los que están fuera para ellos que han mantenido viva la llama de la esperanza pero también para aquellos que están decepcionados porque no ven salida y que creen que hay que entregar las banderas de lucha sepan que los pueblos oprimidos que en algún momento han conocido la libertad nunca la olvidan nunca la valoran infinitamente y no descansan en su lucha hasta alcanzarla la historia la historia de la humanidad está llena de estos ejemplos y Venezuela no es ni va a ser la excepción miren mientras más sufrimiento más traiciones más vejaciones más dificultades más separaciones hemos acumulado mayor es el potencial que tenemos para enfrentar y asumir la liberación Dios reserva a sus más fieles creyentes las pruebas más fuertes y las luchas más duras porque sabe que es a fuego que se tiembla el carácter de los pueblos nuestra noche más larga va a terminar y el sol de la libertad nos espera un nuevo amanecer nuestra lucha va a prevalecer y Venezuela se da muchas gracias gracias